Flamea nuestra bicolor y se muestra muy orgullosa. Es la provincia de Pampas, Tallacaja, que nos recibe en esta oportunidad. Así llegamos a esta parte de nuestro Perú y conocer su tradición, la fiesta de la bajada de cruces, en honor a su patrón, Taita Soltero. Pampas, Tallacaja, es conocida como la capital hidroenergética del Perú, perteneciente a la región huancabélica. Pampas, Tallacaja, ubicada a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado durante todo el año. Esta es la iglesia matriz, ubicada en la misma plaza de armas, construida con un diseño de arquitectura colonial. Esta es la plaza de armas de Pampas, que luce muy vistosa. Es muy temprano y al ritmo de este huayno típico de la zona, nos reciben los pobladores de Pampas, Tallacaja, quienes ya se preparan para vivir una tradición en este pueblo. Todos bailan porque ya llegó la fiesta que vive un pueblo del Ande, Pampas, Tallacaja. Entonces, nos aprestamos a conocer algo más de esta tradición. Las damas de este lugar son las encargadas de preparar el desayuno. Esta vez es un plato típico de la región conocida como la patasca o caldo de mote. ¡Mmm, qué delicioso! Todos saborean este pontaje, que por cierto, es sabroso. Así estar listo también para las celebraciones. Este instrumento autóctono de la zona, kena y tinya, que es interpretado y ejecutado por un poblador, a través de ello escuchamos la melodía típica, que es el ritmo característico de esta fiesta, de la bajada de cruces, en honor a Taita Soltero. ¡Mmm, qué delicioso! Todos los devotos y simpatizantes ya se reúnen en la casa del mayordomo y son recibidos con el famoso calientito, brindis, que lo realizan todos los concurrentes. ¡Ah, pero qué tal sorpresa que observamos! Los devotos o encargados de bajar la cruz no pueden llegar tarde. La tardanza es castigada de esta manera. ¡A la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora! La puntualidad es todo un ejemplo a seguir. ¡Sigamos conociendo más de esta tradición! Los uniformes que lucirán los encargados de bajar la cruz ya están listos. Además del refrigerio, que será importante, cada poblador que va a participar de la bajada de cruces coge un tallo de caña de azúcar que es el símbolo de fe, adornado de la bandera peruana. Además, llevan una manta, un poncho, soguilla y mucha fe para participar de estas celebraciones. ¡Todo va quedando listo! El jefe de la delegación se dispone a dar la orden de ir rumbo a la bajada de cruces. ¡Todos salen muy bien preparados, con el ánimo al tope! Recorren las principales calles de esta ciudad de manera ordenada, acompañado por una orquesta típica que los alienta para tener éxito en la bajada de la cruz que se encuentra en lo alto del cerro. Así se vive, aquí en Pampas, Tallacaja, la fiesta de la bajada de la cruz. ¡Toda una tradición! Antes de ir al cerro más alto donde se encuentra la cruz, la delegación se dirige a un lugar, la capilla, donde se encuentra la sagrada imagen del taita soltero. Los encargados de bajar la cruz se implementan de palos, instrumento que servirá para transportar la cruz. Observamos que la imagen sale de la capilla y es trasladada en su anda. Todos los fieles y devotos acompañan a la sagrada imagen en su recorrido por las diversas calles de la ciudad de Pampas, Tallacaja. Es momento de un descanso que ya es necesario y así retomar fuerzas. Un buen vaso de chicha cae bien ante un sol que alegra el día. Sigue el recorrido y cada momento que se vive aquí se muestra más interesante en esta tradición. Un segundo descanso es aquí donde la cuadrilla de cargadores ya están bien uniformados y así poder escalar el cerro. Mientras los mayordomos celebran la llegada de esta fiesta que es muy esperado por los pobladores de esta zona. Se da inicio al ascenso al cero rumbo al encuentro de la cruz que se encuentra en lo alto del cerro. Y así llegamos al pie de la cruz. Los devotos renuevan su fe de una tradición que es toda una cultura de un pueblo de nuestro Perú. un merecido descanso que es importante para luego descender con la cruz. después de recorrer un buen tramo la cruz ya se encuentra en una calle de esta ciudad donde todos le renuevan un merecido homenaje en acto de fe por ser muy milagrosa. En seguida la cruz sigue su recorrido hasta llegar a su capilla donde seguirán la fiesta. Así es la tradición de los pueblos de nuestro Perú. Esta vez Pampasta y Acaja nos mostró esta maravillosa tradición. Entonces usted tiene un motivo más para conocer esta parte de nuestra patria hermoso lugar Pampasta y Acaja hasta nuestro próximo destino. ¡Gracias! ¡Gracias!